Gloria y las gracias al Señor que todo eso que viví hoy pudo ayudar y bendecir a muchas personas y ser testimonio para decirte que no necesitas de nada más que de la presencia de Dios no necesitas más nada que la presencia de Dios para ser libre, para poder dormir en paz para poder descansar, para no sufrir pánico, ni temor nocturno, ni ningún tipo de temor, ni pánico, ni fobia fuiste creado y creada para depender de la presencia de Dios eso es lo que necesitas en tu vida, depender de la presencia de Dios y cuanto más te llenes de la presencia de Dios, más vencedora, más vencedor vas a salir como quien dice a la cancha ¿por qué? porque es como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios dice ya no vivo yo, ya no vive la sabrina miedosa que tenía miedo para dormir vive Cristo adentro de mí y vive Cristo adentro tuyo que grande, maravilloso, gracias Señor eres el único que ha cambiado mi lamento en baile, gracias Señor amado eres el único que me has dado paz Él es el único que te va a dar paz Él es el único que te va a dar descanso solamente en su presencia solamente en su presencia vamos a adorar al Señor y vamos a entrar en guerra vamos a orar, vamos a guerrear así que vamos a adorar al Señor vamos a adorar allí con la salmista Luzmila aleluya, gracias Jesús gracias Señor porque solo en Ti hay plenitud de gozo, de paz solo Tú Señor me has hecho libre, solo Tú me has dado paz solo Tú me has dado descanso recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria dale la gloria al que tiene el milagro para tu vida levanta la voz así en tu casa y adórale no te importe, que no te importe adórale a Él este es el tiempo, que en el desierto le adores a Dios en medio de una pandemia mundial Tú levantes tus brazos y le adores adórale abre las puertas del cielo Señor lluvia, lluvia, lluvia de milagro Señor amado ahora abre las puertas, la ventana las puertas del cielo Señor amado ahora toda la gloria y la honra es para Ti Señor precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria y toda la honra es para Ti preparamos la atmósfera en esta hora para entrar en guerra lluvia, lluvia, lluvia de milagro Señor ahora lluvia de milagro Señor ahora abre las puertas del cielo ahora y la lluvia de milagro Señor amado ahora aleluya Jesús gloria, 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 gloria gloria, gloria oh ro 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 tu presencia, oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo y fuego de Dios, ahora aleluya comienza todo el mundo conmigo diciendo gloria, 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 gloria gloria, 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 gloria ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios Padre, ahora, ahora Señor tomo la autoridad que tú me has dado de lo alto para deshacer toda obra del diablo para desatar toda atadura, todo aquello que no sea de Dios que todos los yugos se pudra ahora a causa de la unción Padre, activos ángeles, querubines, serafines de Dios con espadas de fuego con espadas desenvainadas ahora deshaciendo toda obra del diablo todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios ahora, ahí está el poder de Dios quemando ahí está el poder de Dios quemando ahora Señor allí donde llega el sonido de mi voz Padre, ahora que sea tu unción Padre, esa voz que reclama en el desierto Señor ahora ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios todo trabajo de brujería de hechicería todo trabajo hecho por el pai, por la mai por el bruco, por el hechicero por el aguerero ahora, ahora, ahora cae por tierra, cae por tierra cae por tierra ahí está el poder de Dios quemando ahí está el poder de Dios quemando ahora todo espíritu de insomnio todo espíritu inmundo de la tiniebla que viene a atormentar tu vida que viene a atormentarte por las noches toda saeta nocturna espíritu de temor espíritu de pánico ahora, ahora suelta esa vida ahí está el poder de Dios quemando ahí está el poder de Dios quemando quema más, quema más quema más, quema más quema más ahí está el fuego de Dios en el estómago Dios va a sentir muchos estómagos atados con espíritu de muerte con espíritu de temor, de pánico ahí está el fuego de Dios quemando ahí está el fuego de Dios quemando ahora, enviamos la palabra Señor ahora ahora Dios ahora Dios a través de este video a través de este vivo Padre ahora a través de las ondas de internet llega a sus hogares, llega a las vidas ahora deshacemos toda obra del diablo todo espíritu que ha venido a través de esta pandemia a traerte angustia, temor todo aquello que ataca tus emociones tus pensamientos, toda maquinación satánica, espíritu de muerte espíritu de homicidio, de suicidio ahora suelta esa vida demonio de muerte, de temor, de pánico de fobia, demonio que viene por las noches, toda saeta nocturna espíritu de insomnio, ahora cae por tierra en el nombre de Jesús todo espíritu contrario al espíritu santo de Dios, ahora suelta esa vida todo demonio de Jezabel todo espíritu de rebelión, todo demonio de Absalón, ahora va a caer por tierra, ahora cae por tierra toda pompallira, eshucala ven, atrancarruga, oxhala, ahora ahora, ahora, todo prenda, todo trabajo que hayan hecho en la comida, en la prenda íntima, ahora todo trabajo hecho con tierra y cementerio todo trabajo que hayan hecho en contra de tu familia, en contra de tu vida ahora, se deshace toda obra del diablo ahora, se deshace toda obra del diablo ahora, demonio de divorcio espíritu de división que ha venido en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio en tu iglesia, en tu llamado, ahora cae por tierra, suelta esa vida espíritu de rebelión, ahora todo demonio de sedición, ahora en el nombre de Jesús, cae por tierra suelta esa vida, todo demonio de manipulación de Jezabel, ahora en el nombre de Jesús, todo aquello que ha venido a manipularte, ahora cae por tierra en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús suelta esa vida diablo suelta las mentes, suelta los corazones ahora, en el nombre de Jesús con tu mano hacia donde está la enfermedad tuya o de un familiar, vamos a orar ahora, Dios va a estar operando el milagro ahora, Padre en el nombre de Jesús, Padre declaro tu sangre, declaro la sangre de Cristo sobre cada mano que está allí en acción de fe, sana papá que todo cáncer todo COVID-19 ahora, todo SIDA todo espíritu inmundo de diabetes, todo problema en la vista, toda ceguera toda sordera, todo problema en el habla, ahora en el nombre de Jesús todo problema en las articulaciones todo problema en los huesos diabetes, fuera ahora ahora en el nombre de Jesús declaro la sangre de Cristo sobre tu sangre ahora declaro la sangre de Cristo sobre tu sangre ahora sana en el nombre de Jesús todo problema en los glóbulos blancos los glóbulos rojos todo problema en la inmunidad todo aquello que debilita tu sistema inmunológico ahora en el nombre de Jesús ahora Dios ahora se alinea se alinea a la creación de Dios se alinea ahora en el nombre de Jesús a la creación de Dios Señor, sana desaparece todo kíster todo tumor todo bulto en tu cuerpo ahora en el nombre poderoso de Jesús nombre sobre todo nombre lo declaramos sano libre en el cuerpo en el alma y en el espíritu para la gloria de tu nombre Jesús amén y amén gloria a Dios grande es tu amor oh Dios aleluya Jesús grande es tu amor oh Dios